y el árbol y el árbol verde no el árbol es al árbol todos es común vale pero si solo hay uno un regalo me lo pido yo vale hay 12 2 me pido este me ha dado una copeta atronadora vale el coche es mío nadie me robe mi casa te hemos guardado el que taxi es mío te hemos guardado un coche en el árbol voy tuyo lo tienes marcado un taxi y un cofre en todo en mi garaje bueno el taxi no pero ya me entendéis no en verdad no te entendemos hola chicos he vuelto de un viaje a bueno las mamas aquí me bajo muchas gracias una escopeta pesada gracias al cielo vendajes granadas cofre legendario te imaginas si es que siempre me encuentro un cofre en mi baño me voy a dar un baño y maldad estás vivo maldad tío entonces también que estás vivo uuuh escar maldad me estoy enfadando maldad se ha muerto si creo que maldad se ha muerto voy yo con mi scooter ahora tío se me coge lo mismo se tonta maldad tío como te has muerto voy yo por su esta tengo llave pues tú salada yo voy a por malas hasta 900 metros pero a dónde salió su pana ay maldad es maldad hijo es maldad qué quieres que te digan está en bastión brutal es bastión brutal ya me acuerdo en bastión brutal vale yo le marco una casa tranquilita y él se va a tomar vertigo es que le acabo y saquear la casa bebecito mal bebé tendré que ir yo solo ¿no? eso ha sonado fatal pero vale ¿el qué? bebecito eres un mal bebé sí ha sonado fatal sigue sonando fatal ¿por qué lo dices? ahora voy a explotar mi casa le quedan 200 segundos en verdad me gusta explotar casas sé que parezco una niña normal pero en verdad me gusta explotar casas 300 metros es mala apunta no no chicos socorro Héctor hay peña Berta Héctor te encárgate de Berta da vueltas no gira con el botón apuntar mala 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 que llego toma tómate eso gracias eres una buena persona te quiero que te calles te voy a saquear va yo le reiniciamos a nosotros a mala o más bien yo le reinicio voy ya reiniciamos yo voy con vosotros me vuelvo a casa yo tiro por aquí ¿quién se ha hecho ya los kills? nada nada voy Berta voy 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 espera no malditos regalos allá 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 va a salir el backflip la zona se acerran vosotros a ver no ahora tendremos que irnos pero no incluso acompaño porque no me gusta estar solo voy a saltar un taxi vamos vamos retagos reiniciar a Mada ya está reiniciado no te preocupes Mada ¿por qué no se te oye? yo me voy a zona Mada deja de dispararme por qué no se me ha dado un braco Tengo que ser todos tontos Puto, él quiere haber designado el legendario No, no me haces nada tan mal Oye tío, no, no, en serio No, 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 por favor No, no, ¿de dónde está? A ver si tiene Tengo poca, poca, tengo poca No, 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 no No, 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 no Ah, socorro Bebecito, ¿tienes vehículo? Sí Vale, pues haz de la tromenta Ah, de verdad Nada, no se te oye Nada, no se te oye Repito, nada, no se te oye A ver, perrete Cállate ya y tomad este poti Yo tengo ya tres Pues tómatelos Pero no me gustan Porque hasta el 29 de escudo Es un desperdicio Espera, me he tomado uno Nada, ¿por qué no se te oye? No, 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 no Ya hay 79 de escudo ¿Mi moto? Mi moto Héctor, ¿y mi moto? Sí Vale, ya estamos Entonces, no escuchéis nada La conversación de mi madre Darío, monta No, yo he tenido una moto Me la han robado Aquí, ven Nada Estaba ahí Había el botiquín que he marcado Te la robé yo Ay, no, que hay gente Chicos, ¿dónde está? Ahí se me mata Voy con vosotros No Como me ha matado Darío, está ahí Lo he visto Ha saltado Corre, mátale Ay, que está una Está una, está una ¡Hala! Ay, para, para, para Vamos ¡Hala, curame, 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 curame! Aquí Bueno, no, ahí no Ahí ¡Cállate quieto! Hombre, pero Ahí, bueno Venga Eh, 20 rojos ¿Qué te ha pasado? Quemada uno A ver, estáis aquí Y yo estoy en la otra ¡Ah, pero dejadnos! ¡Oye, me avís, ¿no? Dejadnos en paz Toma, aquí ha dejado un botiquín La tormenta, chicos Deja un botiquín ahí ¿Qué dices? Los botiquines son muy lentos Son muy lentos, ¿no? ¿Tiene mi moto? ¿Tiene mi moto? ¡Qué tío, pero que ¿dónde estáis? ¡Ah! ¿Alguien me ha matado a freír pepinos? Nada Ah, bueno, gracias Nada Está riendo, chiquitito ¡Ah, corbata! Ahora yo soy una corbata ¡Ah, corbata! ¿Quién ha reiniciado? Yo no ¡Qué gordo! Tío, estoy muy lento Luisito, espera Necesito un botiquín A uno, chicos Uno blanco ¡Bumba! Dos derribados, dale ¡Opa, tucas! ¡Ey, chico! ¡Eh, mala, mala, ven! También Tío, tío ¡Aquí hay un botiquilinco! Tío, cero Vale Voy a mejorar mi arma Si tenéis para mejorar los coches Decídmelo, ¿vale? Gracias ¡Aquí no se mejoran! Ya te lo he hecho ¡Mala, ya! Tengo el arsenal táctico Pero cómprame, cómprame potis Mala, me compras potis Potis gordas Potis gordas ¿Pero qué es eso? Pociones escudos grandes ¡Eh, que me des potis! ¿Hala? Si alguien tiene llave Aquí hay cosita Yo no tengo llaves Yo no tengo llaves Yo no tengo llaves Y aquí hay una sinera ¡Eh, eh! Yo no he visto Vale, es la escopeta Alguien me tire ¡Eh, uno! ¡Viene uno! ¡Vete a ti esa palabra! ¡Espera, espera! ¡Espera! 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 ¡Muertísimo! Se te pasa por enfrentarte conmigo, chaval ¡Para! ¡Tiene un grandísimo Luz! ¡Un RPG, chicos! ¡Un RPG! ¡Cógelo, cógelo! Que nos va a servir ¡Eh, cojido! Darío, dejo de intentar ser ese youtuber Que ya sabemos todos cuál hijo Lo voy a engañar Y la tormenta ni me coge Tengo un robo Me he reposado con cinco balas Me encanta Estuvo bombona, ¿eh? Me encanta el fin Ven, mala Súbete a mi lobo No, no, no No, no Lo que subas Oye, yo sí que quiero subirme A algún sitio La verdad es que ahora mismo no digo Voy andando Voy andando A lo mejor ir andando Mada, mada, mada Dame con el martillo Que tengo lo de acrobata Dame con el martillo, mada Con el martillo Eso, eso Danos, danos Ahí pelea Es que sí que tengo una llave La cogí del que maté Vale, vale, no, no, no Bien Y no es dentro de aquí No te confundas La bandera, chicos Pero te deja subirlo Hay mucha pelea Normal, es que el círculo ya es muy chiquitito La verdad Bien, es el dado Ya casi, chicos Bien Venga, ya casi hemos ganado, eh Sí Queda solo un escuadrón Casi Aquí tengo unión Aquí Eh, Carlos se ha unido Hola, Carlos Mada, vamos Mada, mierda Deja, vamos Vamos, Darío Vamos a por Mada Yo estoy Ah, me han derribado Vamos allí Mi lobo Me ha matado a mi lobo Me han derribado a mí Concha Que creo que lo quedas tú Me han reventado Sí, ya lo he visto No te preocupes No Tío Dale a todo listo Ya he escondido Y ya he escondido No 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 No